Tocorode, otousan, Kondo no nichiho, yasumi harenけど na, Minnade, rifreshu shiri goka. ¿Rifreshu? Oh, eso es interesante. Sigue hablando, muchacho. Uchino rioncha san yo, oもしroi toko osiete borate na. Hakone, kouaki en, yune san. El, para que cosa de quien? Hmm, oyogeru no ka. ¡Chingos paso! A día de hoy sigue con traumas. ¡No! ¡No voy! ¡No voy! ¡No voy! ¡¿Qué pasa?! A día de hoy sigue con pesadillas por todo lo que le hiciste. Aca entre nobles voy a preguntar con todo respeto. ¿No les parece eso curioso? ¿Hitóri va a ser un año que me gustó? Otoosan va a ser un familia de que quitaかった ya que do na. ¡Fujiro san! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué buen padre! ¡Qué buen padre! ¡Ni entrasdente! ¡Maa, Kili mo, otro noco ya que la... ¡Hitóri de mo, daijjobe ya lo! ¡No voy a suicidar! ¡Hagase patrack por favor! Porque me voy a suicidar. Ya vale madre su vida, general. ¡La nerba! ¡Hu! ¡Nanana, Hana-chan! ¡Konoto nichi y homo senpai-santo sufocitakatan chau no?! ¡¿Cómo lo supiste?! ¡Demo, kyo icto'cokoro ga tanochikattara ¡Mata senpai-san tomo kitarra ee shi naaa! ¡Exacto! ¡Por fin alguien con un poco de coherencia! ¿Fu...Fujiyo-san? Tranquilo, hombre, tranquilo, tranquilo, hombre Por favor, tranquilo Here I come, here I come Es que si entendí la referencia HANA... 最近, Kairi mo osoku nari gachi ahsi Tama ni o tomari moしてくre ¿Qué? No puede ser una sorpresa para ti Si, lo sabia ¡Pero no sabia que tu sabias! ¿Por qué estoy entrando a tu flashback? Ni siquiera sé quién eres Trae la cámara, Jake No puedo, estoy paralizado de tanta lindura En este caso ¡Pero no puedo, ¡Pero no puedo! ¡Pero no puedo! ¡Pero no puedo! ¡Pero no puedo! Este muchacho me llena de orgullo Algunos centímetros más tarde Veo el cielo Y... ¿Cómo se ve? Oooo ¡Ahh! ¡Ohhh! ¡Urg увеличissimo! ¡Pero no es para que se esto own! ¡Pero tentaremos! ¡ 사용ado илиéndolo! ¡Si! ¡Si! Bueno, parece que la cosa va fluyendo Están hablando Vamos a ver cómo se desarrolla esto Señor, ¿por qué se está rascando ahí? Ah, perdón ¿No tienen el presentimiento de que algo muy excitante lo va a pasar? Uy, uy, qué delicada Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos La neta ya me prendí No, es que si era con todo respeto, pero me abundaron las ganas de caldear ¿Eh? ¡Sí! ¡Ah! ¡Fujillo-san! ¿Estás bien? ¡Ah! 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 ¡Ajajajajaja! ¡Fujillo-san! ¿Estás bien? ¡Ajajaja! 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 Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades, ¡no puedes jugar! ¡Fujio-san! ¡No me digas qué hacer! 12 segundos después ¡Ya entendí lo que tratas de hacer! ¡Ya entendí lo que estás tramando! ¡Pero esa técnica no te va a funcionar, hermano! Cuando ves que hace eso, yo creo que es momento de... Oye, coger tus armas y retirarte de la batalla porque ya eres pesado ¡Chu! ¡Oh! Oye, la vida es un riesgo, carnal... ¡Nan ya, que salas! ¿Aan? ¡Siree, ¡Gaki deboa! ¡Ey! ¡Sumasen, chita! Soy fan de este hombre, ¡ah! ¡Aki! ¡Oh! ¡SIMATTA! Al fin, se dio cuenta ¡Eh, vaya que eres lento! Lo entiende Lo entiende, lo entiende, lo entiende, lo entiende Gracias a Dios, lo entiende Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte No sé si a quién iba a conquistar ese mujerón, ¿no? Acá entre nos ¡Qué rica chuleta! ¡Ah! Bart, ¿sabes qué pasará ahora? ¿Va a pasar algo? ¿Pero qué le pasa? ¡Tranquilo, hombre! ¡Tranquilo! ¡Te va a petar ahí una arteria! ¡Cálmate un poco, androide! Ok, no esperaba esto ¡Ede! ¡Vaya, qué gran historia! Gracias a Kennedy que salvó al mundo ¡Vamos a festejar! No, señor, la historia aún no acaba ¡Mames, que continúa! Bueno, si tú lo dices Justo entonces, por pura coincidencia ¿Eh? ¿Se,先輩? Usoqui Tecnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Sakaki-san, ¿más saca? ¡Aかった na, aいつ, a gente! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Konkai wa完全 ni no-touch! ¡Ay, la! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ja, ¿dóó shimás? ¡Pero! Sería un estúpido si no aceptara su oferta ¡Pero! ¡Muy bien, Javi! ¡Muy bien, Javi! Javi ha dicho algo así más sensible Sin pasarse de la raya ¡Bien, Javi! ¡Sorotá, vay! ¿Oh, soda, senpai? ¡Itsmo no yatzu! ¿Kyoha itte kurenainsuka? ¿Entiendes verdad? Hmm, temo que no ¡Ya dense un beso desquiciados! ¿Sospechoso no les parece? ¡Ya diga su frase señor! ¡Lolita no tengo ganas! ¡Ya dígala! ¡Unas chichotas así de grandes, Peter! ¡Ya dígala! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!